En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo Maestro de la Oración Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos A los que dio el nombre de apóstoles Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago, hijo de Alfeo Simón, llamado el Celote Judas, hijo de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el traidor Al bajar con ellos se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos Y una muchedumbre que había llegado de toda la Judea De Jerusalén Y de la región costera de Tiro y Sidón Para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos Y toda la gente quería tocarlo Porque salía de él una fuerza que sanaba a todos ¿De dónde le viene a Jesús esta sabiduría Para elegir a sus más cercanos colaboradores, los apóstoles? ¿De dónde le viene a Jesús la fuerza y el poder de Dios Para sanar a tantos necesitados de su salvación? Sin duda que el gran alimento de Cristo está en el encuentro con Dios su Padre Su alimento llegará a ser la voluntad de Dios Y para eso pasa largo tiempo en oración El relato nos habla que pasó toda la noche en oración con Dios Ojalá que nosotros pudiéramos revisarnos Y animarnos A dedicar más tiempo al encuentro con Dios Si Jesús pasaba toda la noche en oración Que al menos antes de terminar el día Dejemos un tiempo para revisar la jornada Y para estar a solas con aquel que nos ama Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de la Virgen María Al recordar hoy su santo nombre Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Virgen del Carmen, Reina de Chile